Es importante poder observar al gran médico, don José Galvez Inachero, en su gran pasión, ayudar a las mujeres en su embarazo. Acérquense y estén muy atentos. Perdonen que no les pueda atender como he cebido, pero este maldito reuma está dando con mis ya viejos huesos. El camino hacia la otra vida lo crucé, y ya me ven, aquí atendiendo partos. ¡Ay! ¡Qué de recuerdos! Guarden silencio, que casi lo puedo oír. Es el latido de esta criaturita que pronto nacerá. Mis recuerdos se agolpan uno tras otro. Atrás quedaron esas visitas a las matronas que inicié en mi hospital civil. Dios mío, ¿a cuántas enseñé? Y no me importó ni el color de un credo, ni tan siquiera el poder del bolsillo de las mujeres que venían a mi consulta para que su parto fuera bueno. No, porque todos somos hijos de un mismo padre. Y sí quiso la divina providencia que mis manos se pusieran al servicio del más necesitado. Cumplí muy justoso su encargo. ¿Y qué legado dejé tras mi partida? Evité que muchas mujeres se quedaran para siempre en el cuarto parto debido a las pésimas condiciones de higiene, trayendo estos conocimientos de la lejana Alemania. Y todo lo hice para evitar tanta orfandad de niños que nacían, cuyas madres fallecían por problemas de infección. ¡Cuántas noches te adoré! Y cuántos hermosos recuerdos me llevé a mi mausoleo. Que por cierto, ya no estoy porque decidieron ponerme junto a los restos de mi amada esposa allá en la Basílica de Santa María de la Victoria. Pero me gusta pasear por aquí de cuando en cuando. Sobre todo ante una exquisita audiencia que se ha dignado a venir hoy a esta mi primera casa tras mi partida. En fin, un alcalde que fui para la más bella de las ciudades, un presidente de un colegio de médicos que velaba por la salud de los enfermos. Hice llegar la palabra del evangelio a rincones de pedanías y pueblos. Creé en la maternidad provincial. Fundé las escuelas del Ave María y ayudé a las que se refugian en la oración y el trabajo para ser contemplativas del Señor. Por cierto, si tienen una mula o un buey que no les sirva en sus faenas del campo, cédalo a mis mojitas. Ellas se lo pagarán con maitines de alondra tras la celosía. ¿Qué viene? ¿Qué se viene? Queden con Dios. Un nuevo alumbramiento requiere mi presencia. Otra alma preparada para iniciar el camino de la vida. Madre, ilumíname. aquí me tienes de nuevo rendido a tus plantas como tu instrumento de vida. Madre, auxiliadora de los hombres, en ti confío. a ti confío. Aplausos. Gracias.